El último día de hoy ¡Ahora entiendo por qué Belma lleva ese jaseo que sea pleno verano! ¡Tranquila, Belma! Estamos llevando la furgoneta. ¡Aguanta un poco! ¿Qué sucede? ¡La Mr. Imashing ha desaparecido! ¿Qué? Tenía que estar aquí, pero no estaba. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos mantener la calma y pensar en un plan. Chicas, mirad esto. ¿Y esta huella? ¡Es enorme! Aquí hay algo que no le cuadra. Chicas, ¿no? ¡La Mr. Imashing! ¡La Mr. Imashing! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Aprovecharemos que están distraídos para recuperar nuestra furgoneta. ¡Seguidme sin hacer ruido! ¡Tranquilo, Fred! ¡Scrib y yo somos maestros del arte ninja! ¡Wow! ¡Dejad que nos ocupemos nosotros! Chicos, yo creo que... ¡Maetlo ninja en acción! ¡Seguidme sin hacer ruido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguidme sin hacer ruido! ¡Seguidme sin hacer ruido! ¡Gracias! Te habías dicho que tenías que haberte bañado Si ya me bañé el año pasado Tú reino, reino de grande y barbudo hombre Creo que te ha tomado por un reino de Papá Noel Ah, no, debe ser un error señor Sí, sí, claro, él es Rudolf, el reino de Papá Noel Ha venido aquí para recuperar su colorido trineo ¿Rudolf? ¿Rudolf? Y ella adora a Papá Noel, viejo con barriga, ídolo de nosotros ¿Quién quiere ser como él? ¿Purítica? ¿Más a la? ¿Más a la? Esto es verdad ¿Cómo yo saber que vosotros no mentir y ser ladrones de trineo? No, señor Getty Él es el auténtico reino de Papá Noel A mí demostrar Scooby, inviéndate algo ¿Y esto? ¿Qué es el? Es la danza de los sonos de la polia ¿De veras? Divertido parece Aprender yo quiero ¿Sí? Entonces sígueme ¡Vosotros bailas! No, gracias Estamos cansados de pasar el día He dicho que vosotros bailas 5, 6, 7, 8 Every day is a holiday And you're the reason to celebrate Every day is a holiday And you're the reason Every day is a holiday Every day is a holiday And you're the reason You're the reason She woné Es la dragon Cofortable Every day is a holiday And you're the reason And you're the reason ировать Every day is a holiday So when you're the reason And you're the reason ¡Guay, guay! ¡Yo he estado muy divertido! ¡Tu ser verdadero reno de Papá Noel! ¡Claro! Bien, señor Yeti. Ahora nosotros debemos volver con Rudolf y el trineo a la pony. Papá Noel nos está esperando. Está bien. Yeti triste. Oh, ¿por qué, señor Yeti? Scooby, perdón, Rudolf tiene un regalo para ti que te llenará de felicidad. No, Papá Noel me ha dicho que te regale esta chaqueta mágica. Tú. Bueno, Yeti, este año. Yeti feliz, Yeti feliz. Abrazo. No, no, no es necesario. Abrazo de grupo. De verdad, no. Felices fiestas a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Deutschland, Confía de B rain. ¡Suscríbete al salón! ¡Classias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Or just give me two. ¡Gracias!